200 empleados del Servicio de Administración Tributaria S.A.T. protestaron afuera de las oficinas del S.A.T. en Irapuato, Guanajuato. Son trabajadores de confianza que, aseguran, fueron despedidos sin justificación, nos juntan a todos, por áreas, separados y en esa misma junta nos dicen que pues, toda recaudación, toda auditoría, toda jurídica está despedida, que no nos van a dar liquidación alguna, que no nos van a acabar de pagar las vacaciones que ya nos habíamos ganado, explicó Daniela Alvarado Rivera, asistente operativo de oficina del S.A.T. en Irapuato. Dicen que el único argumento que les dieron, es que sus plazas no estaban contempladas en el presupuesto 2019, el argumento que nos han dado es que esto obedece a que ya no estamos Incluidos en el presupuesto de egresos de la Federación, una reestructura y también a las medidas de austeridad implementadas por el Gobierno Federal, expuso Alfonso Romero, auditor del S.A.T. en Irapuato. Los trabajadores del S.A.T. solo piden ser despedidos como marca la ley. Desde el jueves en redes sociales, empleados de oficinas del S.A.T. en Jalisco, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y otras ciudades comenzaron a difundir los momentos en que se les notificaban los despidos masivos, e incluso, presiones para que renuncien a sus empleos. Lo único que pedimos este, mis compañeros y un servidor pues, es un trato justo, respeto a nuestros derechos humanos, respeto a nuestros derechos laborales, añadió Alfonso Romero. Dijeron que sus empleos son menos remunerados que los de los empleados sindicalizados, aquí seguramente hay algún acuerdo con el sindicato, este ellos en su sueldo base ganan más incluso que nosotros, señaló María Erika Mejía, empleada de jurídico del S.A.T. en Irapuato, nosotros somos de los de más abajo, no tenemos, somos trabajadores de confianza de los cuales no tenemos muchas prestaciones, indicó Alan Kevin Rodríguez, asistente de auditoria del S.A.T. en Irapuato. Informaron que ya preparan su defensa legal, obviamente también vamos a analizar el tema de incorporarnos con otros compañeros que en otras partes de la República también están siendo afectados por estos despidos injustos, masivos y bueno tomar las acciones legales procedentes, apuntó Alfonso Romero, auditor del S.A.T. en Irapuato. Guardias de seguridad de las oficinas del S.A.T. señalaron que por el momento nadie podría atender a los medios de comunicación. Más tarde, mediante un comunicado, el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer su postura, que señala, el Gobierno de México ha iniciado la actual administración bajo los principios rectores de austeridad, eficiencia y ahorro. El S.A.T. como parte de esta reorganización no resulta ajeno a este compromiso. Privado de un análisis organizacional y con la finalidad de evitar duplicidad de funciones e incrementar la eficiencia, las Administraciones Generales del S.A.T. propusieron reajustar sus unidades administrativas, determinando las áreas y plazas que se podrían compactar, previendo no impactar la calidad de los servicios ni los procesos recaudatorios. Este viernes por la mañana, el presidente López Obrador se comprometió a revisar el tema, se están respetando los derechos de los trabajadores de base, de los trabajadores sindicalizados. Ya hemos dicho que el ajuste es arriba, entonces voy a revisar este tema, sostuvo el presidente López Obrador. Con información de Edgar Tamayo, LLH.